¡Adiós! 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 ¿Cansado de gastar un dineral en juegos por comprarlo en las tiendas oficiales? No lo dudes y métete en mmoga.es Tienes case muy baratas, tienes licencias de Windows muy baratas, licencias de Microsoft Office de distintas versiones, bastante barato todo Tenéis también ítems in games como por ejemplo de Elder Scrolls Online oro, wow, armaduras o ítems, oro también Tenéis también cuentas de los juegos mucho más barato, tenéis un montón de secciones, incluso hasta os ofrecen skins de CSGO Incluso hasta monedas de saldo de Play, de Xbox, bastante más baratas Ejemplo, 50 euros para Xbox por 46 ¿A qué estáis esperando? MMoga es tu tienda de preferencia El link estará en la descripción Muchas gracias por escuchar esta pequeña publicidad Y os dejo con el vídeo Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo Gladiator Guild Manager Un juego que me han dado en Gamehiler Y vamos a probarlo Tenemos tres opciones Editor de niveles, como que no Eso no tiene sentido Una especie de torneo y el campaña Obviamente vamos a tirar del campaña Una partida La dificultad fácil porque soy un puto inútil Con el tutorial activado Esto no lo vamos a poner aleatorio Tampoco vamos a poner una permadez Y el equipo vamos a tener el rojo Porque me gusta más y punto Vamos ahora a comenzar Vamos a ver de qué va el juego Tenía buena pinta cuando lo he visto en Gamehiler Y he decidido pedir una Key a ver si colaba He visto que ha colado Así que vamos a probar si el juego merece la pena o no Vamos a decir que ese soy yo Lo bueno es que está en español Aunque la versión dice Más completa es la inglesa Supongo que tendrá algún fallo que otro No estará todo traducido al 100% No entiendo eso Porque ponía que la versión más Como estable es la inglesa En lo que el lenguaje respecta Vale No quiero que me expliques más Venga Me lo estoy saltando todo Y luego no voy a entrar de nada Pero bueno es lo que toca Algo del gremio que puedo hacer Adquirido Taberna Vale esto es las mejoras que puedo hacer Supongo Ya que puedo los compro Ah no hay dinero No hay suficiente material Fuck Me he emocionado y para nada Bueno puedo mejorar estas mierdas Te mejoro Porque si Ahora que más puedo hacer Aquí puedo reclutar Puedo comprar Aquí vale Cuanto oro tengo 1050 Puedo elegir que quiero comprar Vale intuyo Que los que no puedo comprar Están en gris ¿Cuál cojo? Un arquero Yo quiero un mago No hay mago Criomancer Me lo pillo No hay más magos ¿En serio solo hay un mago? Bueno Criomancer Que es más o menos un mago Pues vamos a poner Un berserker Por eso se llama Furia No sé si puedo tener Solo tres Y un arquero Pues para que cubra Por detrás No sé yo muy bien Lo que estoy haciendo Pero vamos Mercado de artículos Estos son para las armaduras Me ha quedado algo de dinero Así que vamos a comprar Una pechera Inteligencia Y para el criomancer Pues que usa magia Un anillo Vale Eh ¿Dónde están mis gladiadores? Vale Tú criomancer Te voy a dar esto Porque como es de ¿Qué es esto? Podéis coger la cabeza Ah vale Vale Es con fotos Puedo poner Qué guapo La cara personalizada Pero nos lo vamos a dejar así Atrás Este ya tiene el anillo Y A la pechera Se lo vamos a dar a este Porque te sube la salud Y como es el berserker A este le conviene Ser más cheto No sé ni lo que estoy haciendo Pero me da igual Yo confío Ahora No hay misiones No hay nada Así que No veo O sea que no sé Qué narices Cómo se juega este juego Cementerio son los que mueren Intuyo Esto es el gremio Para lo de antes O nos llegamos a la arena Será Vale Es que es Ah vale coño Que es de gladiadores Claro tiene sentido Luchas Y cuando ganas Pues ganas dinero Supongo para seguir así Y mejorando 3 contra 3 Ya que tengo 3 Vamos a hacer un 3 para 3 Debido a que yo tengo A 3 gladiadores actualmente El juego tiene buena pinta Para ser un típico indie y tal No sé si valía 15 dólares O 15 euros en Steam No me acuerdo Yo Simplemente Me moló Me moló la estética Del juego Así tipo pixel y tal Espera Adelante Atrás del todo El guerrero O sea El arquero Y el mago Y adelante del todo Lógicamente El berserker Estos ahí lo tienen Muy bien hecho Tienen un cura Y dos Guerreros No me deja hacer nada más Creo ¿No? Pues nada Luchar Uy va Pero veis Esto es lo guapo Uno congela El otro Va disparando Y el primero Que es el berserker Revienta Hombre Gráficamente No está mal Ala Victoria Está bien la estrategia Por lo que veo Esto es para ver Lo mío Y lo del enemigo Vale Apertura automática Esto se sale de aquí Abrir Pues una pota Una pocioncita Recoger artículos Continuar Bueno Continuamos Por aquí No sé si los tengo Que curar O se autocuran Al ganar No sé cómo va esto Pero lo que sí voy a hacer Es dejarle una poción De repuesta a este Por si la tiene que usar En combate Y Siete días ¿Y cómo paso los días ahora? ¿He ganado dinero? No Vale Pero me deja Mejorar esto Lo voy a mejorar Y la Esto también Todo lo que me deje mejorar Es bien Lo que no sé es cómo avanzar Ah Coño Que con esto van pasando los días Vale Limpio Que en sí es clear Básicamente Pero como digo Está traducido un poquito De aquella manera Ahora lo único que tengo que hacer Es esperar No puedo hacer más Solo tengo Tres cosas disponibles Aquí en el mapa Puedo tener hasta Cuatro gladiadores Por lo que veo Pero no hay dinero Bah Siguiente combate Tres para tres Ah ya no puedo echar más Tres para tres Pues voy a echar un Pocos Versus uno Dos contra dos Esta vez He visto que es mejor este El criomancer Porque los congela Así que Lo vamos a hacer así Uf Me lo van a reventar Se han ido muy para atrás Y este no avanza El tonto del culo Buah Me lo revientan ¿Eh? Oh no Uf No sé ni cómo he ganado ¿Eh? A uno de vida Vale Cerramos aquí Abrimos el sobre Manzanas Recogemos No sé ni qué hacen Pero bueno Se las voy a dar Un Ah es Donde va la poción ¿No? Eso es Pero no coja las dos No lo puedo dividir Pues nada Porque se quede este las dos Voy a mirar Si puedo Eso es lo que yo quería Comprar alguno Un caballero Mira pues un caballero Así tengo cuatro Vamos a dejar que pase el tiempo Porque más rápido De hecho ¿Qué hice? Vale Ahora hay que acabar Con los bandidos Así que Procedemos Ah que solo puedo tener tres Vale No me hago cuenta A ver ¿Qué estoy haciendo? Ah que ya lo había puesto Buah Estoy bastante fastidiado ¿Eh? Oh dios Ya está He perdido ¿Eh? Ala Me han reventado Gente Me han reventado Mala suerte ¿Qué quieres que haga? ¿Y cómo los resucito? ¿Se resucitan solos? Es que no entiendo nada Sale una flecha de cruz Ah vale Si se auto resucitan A ver Voy a intentar A ver si ahora puedo Solo Uno contra uno Este que es el que más nivel tiene Es que no puedo hacer otra cosa Buah Estoy jodido ya No sé si Como bloquea No sé si me va a hacer más daño Él Bien bien Ahí está Hay que derribarlo Ese es el truco Al suelo Y toma Lo bueno es que tiene la barrita esta mina Y en cuanto la gasta Lo puedo derribar Y pum No me quita casi vida Así que este está hecho Al suelo A ver que me dan Continuar No me dan nada por hacer eso Seleccione Inferior Ah Vale Esto no sé lo que es Ah vale Puedo elegir entre esto O el dinero Prefiero el diamante Y esto es lo obligatorio No sé para qué vale ese diamante Pero lo he pedido Tengo siete Ah maná Bueno Puedo echar ya en la arena Terminado Terminado Vamos a hacer ahora Uno contra uno Lógicamente El berserker Contra el caballero Lo malo es que también bloquea Pero con la jugada de antes Me lo puedo hacer No se puede adelantar Ah Esto es lo que buscaba Ala A su suelo Así de fácil Lo he reventado Vale Vamos a salir de aquí Abrimos esto Otra poción Recoger Continuar Se la vamos a dar A este Que es el que más Se lleva de golpes Tengo algo de dinero Quiero mirar Más radiadores No quiero Lo que quiero Esto Artículos Le voy a comprar Una Defensa A este También Me lío Quita esto Ahora hay que volver a esperar Los bandidos Que se fastidien en el cementerio No voy a perder mi tiempo Y ahora Queda este combate Pocos versus Tres Eran No ¿Cómo es? Tres versus uno Fácil ¿no? No No voy a tirar de esto Voy a ser listo Y mientras este les da caña A estos de esta atrás Le revientan Eso es lo que yo quería Ostras Me ha reventado el arquero Pero bueno Pero la jugada ha salido bien Es lo que queríamos Botitas buenas Esto es una recompensa más buena Ya sabemos a quien se la vamos a dar Y esto pa' aquí Y lo puedo mejorar No sé cómo se mejora Cómo se mejora Cómo se mejora Sale que lo puedo mejorar Pero no me dice cómo Vender, reanimar Puntos de mejora Sí, pero ¿y cómo uso Los puntos de mejora? Es que no No está nada explicado ¿Es esto? Ah, vale Es esto Vamos a hacerlo más rápido Joder Avanzamos el tiempo Para que se cure Tengo que hacerlo Del cementerio otra vez No entiendo esto Vale Depende de la recompensa A ver si puedo Ostras, son duros estos Uf, son muy duros No sé qué tienen Pero ostras Ese aguante no es normal Me rindo Bueno Igualmente habéis visto De qué palo va Lo vamos a dejar por aquí El link está en la descripción Nos vemos en un próximo vídeo Adiós